La agrupación folclórica Altoe de Angol Esta es una presentación en nuestra ciudad, la cual se enmarca en una itinerancia donde recorrieron diferentes comunas de nuestra provincia, finalizando este sábado 21 de enero a las 20 horas en el Teatro Municipal. La entrada es totalmente gratuita para el público asistente. Este proyecto se postula a la FNDR a través del gobierno regional y se adjudica el año 2020 por motivos de, en realidad, la pandemia y toda la contingencia sanitaria que ocurre en ese año es que no se había podido llevar a cabo porque justamente es una itinerancia y no se había considerado tampoco la realización de streaming para poder llegar, digamos, a las audiencias necesarias. Por lo que finalmente se aplaza y además tuvimos que repostular el proyecto el año 2022 con la idea de poder ejecutarlo dentro de lo que es la región, principalmente la provincia de Mayeco, donde abordamos las comunas de Renayco, Lonquimay, Pastenes, Capitán Pastenes, Angol y Galvarino. El cierre del proyecto se va a realizar este sábado 21 a las 20 horas aquí en el Teatro Municipal de Angol y esperamos la mayor cantidad de personas que lleguen a este evento. La idea es que disfruten de la cultura de nuestra zona, de la proyección de nuestro conjunto que también nace con la idea de proyectar al conjunto, en realidad, las raíces de nuestro folclor a través del tiempo. No tan solo que sea en una época determinada, sino que también sea proyectado a través de distintas instancias y formas, ¿no? Entiendo que será gratuita la entrada y también se entrega con una matriz. Sí, el proyecto aborda lo que es la grabación de un CD, que es del folclor de la zona, canciones inéditas del conjunto, que fueron grabadas y se va a entregar ese día en la presentación del conjunto. Entrada liberada. Entrada absolutamente liberada, gratuita y además con entrega de CD. Así que, ¿qué mejor que eso? Así es, esta es la última presentación. La última presentación, cierre del proyecto y esperamos que, ojalá este teatro desborde de gente, que disfruten del trabajo que nosotros realizamos, que en realidad ha sido arduo, ha sido bastante severo durante este mes, porque todos los fines de semana hemos estado en una comuna distinta, donde nos han recibido muy bien, no tenemos nada que decir en ese sentido, así es que bien por ese lado. De verdad, las cosas que nosotros siempre, yo he sostenido a lo largo de los años, estos 49 años que tiene el Grupo Altué, que nosotros tenemos un eslabón único en la cultura tradicional folclórica chilena, como es el huaso de la cordillera de Hualbuta. Ahora, ¿qué nos llevó a proyectar esta cosa a nivel nacional? Porque, ¿cómo nace este huaso de la cordillera de Hualbuta? ¿Cómo su expresión y su vocablo, sus danzas, su forma de vestir, de dónde salió? Bueno, indudablemente que esto sale del huaso de la zona central, pero quien impregnó esta cultura fueron, digamos, las colegas básicas rurales que salían a listar sus charlas o a hacer clases en diferentes sectores rurales, escuelas rurales, y ellas sembraron este y el medio geográfico lo tomó y lo hizo propio, aglutinante y representativo para nuestro medio. De ahí que el huaso de la cordillera de Hualbuta tiene su propio estilo, su propio sentir, su propia forma de ser, que es único en el contexto del folclore chileno. Y nosotros, como Altué, llevamos 40 años, a lo mejor muchos dicen repitiendo, pero bueno, la cultura se debe repetir para conservarse a través de los años. Correcto. ¿Y un poco la presentación que van a hacer acá en cuanto a la música? Correcto. Primero vamos a hacer danzas de la zona central, que le dan vida a lo que el huaso tomó y lo hizo propia. Por ejemplo, una polca viene de Australia, llega a la zona central, de la zona central la toman las colegas rurales de la escuela normalista, la llevaron a los campos y el campo la vio bonita y la tomaron y le dieron su propio estilo, su propia forma de ser. Las porteñas, lo mismo, los chapecados, exactamente lo mismo. Entonces, en la primera parte, vamos a hacer unas danzas de la zona central con esas características y posteriormente, después del intermedio que hay, vamos a presentar lo que el huaso la tomó y que lo hizo propia aglutinante para ellos. Como es tradición para el mundo católico, cada 20 de enero los fieles llegan hasta el Santuario de San Sebastián, en nuestra comuna, para participar de la fiesta y a la vez pagar sus respectivas mandas con el Santo. En nuestra ciudad, la Iglesia Cristo Rey, a cargo de esta actividad, realiza misas en diferentes horarios hasta donde llegan los feligreses. El año pasado y este, pues, ha fluido la gente, ha venido a participar, el santuario pues siempre está dispuesto para recibir a aquellos devotos, para que enciendan sus velitas, prendan las mandas, ¿sí? Y de igual manera este año, pues, bienvenidos sean. Padre, ¿ya comenzaron las misas? ¿Que son varias durante el día? Sí, este año organizamos seis Eucaristías, ya llevamos dos, siete de la mañana y nueve de la mañana. Nos quedan las de doce del mediodía, veinte horas, perdón, las dieciséis horas, las dieciocho y las veinte horas, que son las Eucaristías prácticamente para terminar la jornada. ¿La principal o todas son de las mismas condiciones? No, todas son de las mismas condiciones, todo depende de la afluencia de las personas, por eso se puso varios horarios, porque hay personas que trabajan, hay personas que pueden, en un horario más temprano, en otro más, depende, sí, depende de la circunstancia de la persona, y por eso se hizo ese horario para que pudieran todos participar de las misas. ¿Y sala de las veinte horas acomoda bastante, ya que la gente ya no está en el trabajo? Sí, sí, puede ser que a las veinte horas tengamos más afluencia, pues se supone que la de las doce es la más, como la de más afluencia, pero podemos esperar también un buen número de personas, de peregrinos a esa hora. Hemos visto también que algunos sacerdotes le están apoyando en la celebración de la Eucaristía. Sí, nuestros hermanos sacerdotes, la parroquia de Huequén, de Los Sauces, han querido colaborarnos en este año, y bueno, estamos siempre prestos a eso. Padre, una reflexión en este caso por San Sebastián. ¿Qué podemos decir San Sebastián? Que fue un hombre importante para la iglesia, y va a seguir siendo importante, ya que muchos de ustedes pues tienen esa devoción, le han ofrecido muchos favores, le han ofrecido muchos favores, y pues lo importante no es el santo, sino la fe que le pongamos a Dios por la intercesión de este santo también, que se ha ganado los méritos para poderle rogar e interceder por nosotros ante la presencia de Dios. ¿Los peregrineses de una u otra manera entregan sus mandas a través de llegar al lugar, vela, o algunos también aportes económicos, vemos que hay alcancías? Sí, el propósito es hacer un peregrinar. El peregrinar puede ser acompañado por un sacrificio, por una penitencia, por un favor concedido, también se puede manifestar a través de una velita, a través de una colaboración, a través de una denominada manda, de una ofrenda, ya es diferente, de diferentes modos, como se puede ofrecer ese sacrificio que le hable a Dios, lo importante es ofrecerlo. De joven que yo, ahí siguió este padre, antes de Yumbel, después cuando se presentó aquí, seguí viniendo aquí, porque no quedó más cerca, y ya estoy más viejo. ¿Vino a pagar su manda? Vino a pagar mi manda, pues ya la pagué, ya la pagué. Ahora llevo la foto. ¿De qué sector de Angole es usted? ¿De dónde vive usted? De Piedra Blanca. ¿Sector Piedra Blanca? ¿Y cuántos años que está pagando una manda? No, yo de que me vine del campo, me vine ahí, compré ahí y estoy viviendo. ¿Y de ahí que está pagando manda? ¿Y de dónde era usted antes? De más de 50 años. ¿A dónde vivía usted antes? En Charlevo. Y se vino a Angol y ahí está pagando manda. ¿Y el santito le ha respondido? Sí, de 18 años seguí con esto, cuando me hice de huellas para trabajar, y esa es la manda que debo. Yo tengo que pagarla hasta cuando termine. ¿Su vida? Este jueves, la Sociedad Agrícola Mayeco Sama realizó una conferencia de prensa para referirse a la Feria de las Pulgas, realizada hace unos días en nuestra ciudad, donde se produjeron algunas irregularidades, como que algunos comerciantes se instalaran en la vía pública, provocando a la vez altercado entre ellos y otras situaciones a la cual se refirió el presidente de la Sama. Vamos a informar el resultado de la Feria de las Pulgas de Angol, la cual realmente nosotros no íbamos a realizar, y así se lo fuimos a decir a la municipalidad, y la municipalidad posteriormente nos pidió que lo hiciéramos. Pero nosotros asumimos y le dijimos cuáles eran los problemas, y los problemas eran que la gente iba a venir a la calle, y se iba a tomar la calle, y por supuesto no iba a entrar mucha gente al recinto. Durante los años que llevamos nosotros en la Feria de las Pulgas, hubo dos años, tres años, en que no había nadie en la calle, y teníamos alrededor de 200 clientes adentro. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y la gente de la calle? Nosotros, la gente que está adentro, es gente que trae buenos productos, baratos, a buen precio. Segundo, no es conflictiva, son muy relacionados entre ellos. Y tercero, no andan haciendo robo, pelea en ninguna parte. ¿Qué pasó en la calle? Hubieron peleas en las noches, porque se curaban. Segundo, ocurrió que a uno de los vendedores de ahí le robaron todo. Por consecuencia, significa que, y adentro no pasó nada, adentro absolutamente nada. Nosotros gastamos bastante plata en seguridad. Este año gastamos, a raíz de que estaba la gente de afuera, gastamos dos millones de pesos solamente en seguridad. Lo cual es mucha plata, mucho dinero. Bueno, nosotros siempre logramos sobre 100 puestos, 150, 200. Este año llegamos casi a 100. Realmente fue, en el fondo, hay una ganancia que queda, pero no es la que esperamos nosotros. Y ese dinero lo invertimos en el propio recinto. Nosotros tenemos baños, agua potable. En consecuencia, están las medidas higiénicas del momento, están todas en el recinto Sama. Ahora, yo lo que no entiendo, y lo digo sinceramente, es que por qué en el recinto Sama se le cuestiona varias cosas, cuando nosotros hemos demostrado que no son así. Y ocurre que los eventos hoy día no se hacen en Sama. Y realmente ese recinto fue para eventos de todo tipo. Para exposiciones, para exposiciones de huaso, para saltos. Había un jardín de saltos a caballo. Y un montón de cosas que fueron perdiendo porque fueron marginando el recinto. Y hoy día dan permiso en cualquier parte. No hay medida higiénica. No hay medida de luz, no hay medida de guardia, no hay medida de nada. Entonces, eso, en vez de ubicar a Angoli y ubicar un recinto especialmente adaptado para hacer eventos artísticos, hoy día no se hacen y no nos dan permiso. Entonces, cuando nosotros hacemos las velas de las pulgas, decimos claramente, vean el orden adentro y vean el tesoro de la afuera. ¿Llegó más gente de la prevista o derechamente la gente que se ganó fuera no se quiso instalar adentro para no pagar nada más? Lo que pasa es que si ustedes se dieron una vuelta por dentro del recinto, solamente se llenó el cordón. Las calles no se llenaron. Es más, había vehículos dentro. O sea, perfectamente todos los comerciantes que estaban afuera caían adentro. Y vuelvo a repetir, el valor fue casi un 25% menos. No es menor, o sea, también hay consideración de parte de San Mar, yo lo veo así, yo no soy amigo de Joaquín de la Fuente, soy un trabajador del país, voy por todas partes. Tengo relaciones humanas, me interactúo con toda la autoridad, no importa el color político porque finalmente represento personas y tengo que interactuar con todo. A su juicio, el personal, ¿qué falta aquí? Derechamente hablando. Planificación entre la autoridad y SAMA. Porque la autoridad también intentó sacar a esa gente y por tanto no pudieron hacerlo. Nunca los vi. Me hubiera gustado verlos sacándolos, nunca los vi. Este viernes hasta nuestra ciudad llegó el director regional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Luis Penchuleo, para realizar la firma de un convenio que dice relación con tener asesores territoriales en las comunas de Mayico que mantendrán directa relación con las comunidades. Acabamos de suscribir un convenio de colaboración entre CONADI y la delegación provincial de Mayico con el objetivo de tener asesores territoriales en cada una de las comunas de la provincia que van a ser personas que se van a desempeñar directamente en el trabajo con los territorios, con las comunidades y que va a ser el cable a tierra que va a tener el gobierno del presidente Gabriel Boric en el tema indígena, particularmente con un foco en el tema de tierra y agua, que es el fondo de donde sale este convenio. Y la idea es tener una alerta temprana, es tener información valiosa que permita un mayor tiempo de reacción de la institución pública, en este caso de CONADI y de la delegación, para llevar respuesta a los territorios, para mejorar el desempeño que realizamos en el trabajo con las comunidades y asesorar a las personas y a las comunidades propiamente tal en los distintos trámites que tengan que hacer en las distintas instituciones públicas, particularmente en CONADI y en la delegación, como en las calidades indígenas, por ejemplo, sobre todo en este tiempo que hay una mucha demanda por el tema de la postulación a las becas de los estudiantes indígenas. Así que es un convenio muy importante para ambas instituciones y que esperamos tener los mejores resultados. Y también aprovecho de anunciar que próximamente también vamos a suscribir un convenio con la delegación orientado al tema de riego, para desarrollar proyectos, para obras de riego y drenaje, en el sentido de poder levantar una cartera de proyectos desde las comunidades, desde los territorios que muchas veces no cuentan con las herramientas técnicas para desarrollar este tipo de proyectos y por ende tienen menos posibilidades de llegar a estos fondos que emanan desde las distintas instituciones como CONADI, como INDAP, como la Comisión Nacional de Riego, por ejemplo. Entonces hoy día va a haber un equipo técnico destinado para eso y la idea es que vayamos mejorando el acceso al recurso hídrico en comunidades, particularmente en esta provincia, que existe un problema grave con la escasez del agua en zona estival. Por un lado está el tema de la falta de agua para el consumo humano y también para el tema de regadío. Así es. Estos proyectos van a ir enfocados a esos dos temas, no solo al tema de obra de riego y drenaje, sino también en la solución definitiva para el tema del consumo humano. Y aquí quiero destacar también la ley de presupuesto del 2023 del gobierno del presidente Gabriel Boric, en donde se ha destinado recursos a otras instituciones que tradicionalmente no se desempeñaban en la política indígena, como CONADI, que es la tradicional y que tiene un mandato por ley, sino que se han sumado otras instituciones con presupuesto específico para desarrollar en comunidades mapuches, como Vialidad, por ejemplo, y en el caso particular del tema del agua, con la dirección de obra hidráulica, en donde existen 80.000 millones de pesos, por primera vez en la historia, para ejecutar proyectos en comunidades mapuches en el marco del Plan Buen Vivir. Nuestro afán como delegación provincial de Mayeco es atraer la mayor cantidad de recursos y beneficios para los vecinos y vecinas de Mayeco. Hoy día hemos no solo renovado estos convenios, sino que también le estamos dando un nuevo aire. Ustedes saben que nosotros fuimos los creadores del convenio de riego con la CONADI, un programa que hoy día se reproduce no solo en Cautín, sino que a nivel nacional, destinado a que los equipos de profesionales expertos en levantar proyectos de riego puedan hacerle los proyectos a familias y comunidades mapuches. Los consultores son caros, suelen no atender, dada la complejidad de los proyectos, a las familias y comunidades mapuches. Y hoy día vamos a avanzar en el tema del convenio, pero además estamos dándole una mirada distinta, porque ya tenemos conversaciones muy avanzadas con CNR, con las distintas entidades estatales que van a permitir hacer algunos concursos especiales para Mayeco y poder darle continuidad a un proyecto que iniciamos, como yo les contaba, cuando fui gobernadora y que hoy día va a permitir, no sé todo, poner en producción muchas tierras de familias y comunidades mapuches que hoy día no tienen acceso. Y por eso mi agradecimiento además al director nacional de la CONADI, que nos ha respaldado en pleno en esta tarea, y créame, director, nosotros le vamos a responder con creces y con resultados. Canal 5, el canal de televisión de Angol presentó Hora de Noticias, las informaciones en las voces de sus protagonistas. Canal 5, buscamos la noticia y la informamos.